Buenos días, puedo pasar, me llamo Pablo Neruda, soy poeta, mi poesía para ti, para este día, para esta tarde, para esta noche, y te la dejo para mañana. No sé si te dejará pensativa esta poesía que anda por todas partes, saca tierra, lluvia, frutos, y tierra, lluvia, frutos, luchas, esperanzas, te las dejo, son para ti, amigo, amiga.